Mi nombre es Minfa, tengo 41 años, soy periodista digital y vengo a la biblioteca a trabajar. Básicamente vengo a buscar información sobre los temas generales que toco, los soportes que uso a veces son libros, uso las computadoras de la biblioteca, uso el wifi de la biblioteca cuando traigo material propio. Acá encuentro lo que vengo a buscar y ya es parte de mi vida diaria. Gracias.